la temporada de verano como una forma de incentivar el turismo y los desplazamientos desde ahí hasta la provincia de Concepción. Cuatro minutos faltan para que sean las 21 horas. Así está este sector de Concepción a esta hora de la noche con muy poco flujo vehicular como ha sido la tónica de esta jornada. Quédese junto a nosotros, hacemos nuestra primera pausa en las noticias y ya regresamos. Concepción a esta jornada. Concepción a esta jornada. Concepción a esta jornada.